Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud regozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los esperaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era dul, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres miga, de palmas recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, apenas yo las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo ¡Chequea! Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo Tu experiencia me supera, es verdad de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Para el mundo, por el mundo, por el mundo ¡Gracias!